Ven a bailar quinceañera este paseo sabroso Eres flore primavera tu cuerpo es maravilloso Eres flore primavera tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera ven a gozar quinceañera Quieren a mi quinceañera ándale si quinceañera Rico se baila eso Escuchame quinceañera este paseo sabroso Escuchame quinceañera este paseo sabroso Eres flore primavera tu cuerpo es maravilloso Eres flore primavera tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera ven a gozar quinceañera Quiere mi amor quinceañera ándale si quinceañera Eres mi chica yeye de quien yo me enamore Eres mi chica con eso te quiero yo Me gustan tu pelo suelto porque te cae en tu espalda Pero mas tu talla esbelto por tu linda mini falda Ven a bailar quinceañera ven a gozar quinceañera Quinceañera quierenme a mi quinceañera ándale si quinceañera Venga Ahí esta el hombre que no se ve pero como toca Beso Grineo Súmale, súmale Puro movimiento de cadera Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y para que baile la quinceañera Venga dice Eso eso Y se va a hacerle una rueda A la quinceañera Háganle una rueda Eso Háganle una rueda Venga Háganle una rueda Rico Y háganle una rueda Que se forme Que se forme la rueda Que forme la rueda Venga sus tías Sus primas Sus amigas Sus primos Sus amigos Sus tíos Vamos a hacerle una rueda Eso Así 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 Rico 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 Y es el sabor Y es la manera Es el sabrosura Y madurar Vaya La técnica Eso 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 Con las manos arriba 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 Eso Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Quiere me hacer Quinceañera Andalece Quinceañera Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Quiere me hacer Quinceañera Andalece Quinceañera 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 Quinceañera